Música Bienvenidos al papel de la tecnología en cardiología. Soy Rafael Vidal y me acompaña el doctor Rubén Casado, que es del Hospital Universitario de Bruselas, y me acompaña también Martrillas, del Hospital Clínico de Barcelona, que nos va a hablar también del enfoque de enfermería. Contamos con Rubén, que tenemos la suerte de que es un representante español que está como presidente del grupo de trabajo de iCardiol, de la Sociedad Europea de Cardiología. Yo creo que no hay mejor persona para la primera pregunta, que es ¿qué variables fisiológicas y con qué dispositivos podemos aplicar tecnología en cardiología? Gracias por la invitación, Rafa. Un placer estar con amigos como tú. Y como puedes ver, hay diferentes dispositivos móviles que nos ayudan a hacer un seguimiento de variables fisiológicas y sobre todo de screening a nivel cardiovascular, a nivel neurovascular, a nivel neurológico, a nivel gastrointestinal. Y la verdad es que es una tecnología que llega y llega sobre todo para ayudarnos, para ayudarnos a hacer diagnósticos, para ayudarnos a hacer screening de posibles factores de riesgo cardiovascular en el futuro y disminuir los eventos a largo plazo. Muchas gracias, Rubén. Yo ahora quería también abrir el tema en el sentido de que la enfermedad tampoco es ajena a la tecnología, ¿no? ¿Y qué papel tiene la tecnología para los cuidados de enfermería? Bueno, también, primero de todo, agradecer la invitación y agradecer que haya la figura de enfermería dentro de estas mesas y que nosotros podamos dar opinión y dar a conocer un poco nuestro trabajo, ¿no? Pues bueno, la tecnología en enfermería tiene que ser integradora, es decir, ha de integrar todo lo que son el plan de cuidados de enfermería, que nos ayude a dar docencia a las nuevas generaciones de enfermeras que encontramos en las universidades y que sea un apoyo vital también para el tema de investigación. Enfermería es una de las cosas que vamos un poco cojos, que es el presentar en temas de investigación y que esa tecnología nos dé ese empuje para poder hacer las presentaciones y hacer los trabajos, ¿no? Y aparte de todo eso, que creo que es una cosa fundamental, que los enfermeros podemos dar el plus a las nuevas tecnologías, es dar nuestra parte de humanización, que no sea un objeto que el paciente lo perciba como que le damos eso y lo dejamos de lado, sino que tenga una continuidad, que tengan una persona de referencia, que en este caso podríamos ser nosotros, pues para atender y ir a una continuidad en el plan de cuidados del paciente. Yo aprovechando que nos hablas de esas herramientas, ¿no?, que queremos que el paciente confíe en ellas, ¿no?, quería hablar también de un tema de debate, ¿no?, que yo creo que es relevante y yo creo que de eso Rubén nos puede iluminar un poco, es en el tema de, claro, tenemos una tecnología, ¿quién la valida?, ¿qué papel tienen las sociedades en ver si un aparato realmente mide lo que tiene que medir?, ¿qué es lo que luego va a hacer que el paciente confíe en él? Bueno, hay varios aspectos. Por un lado, tenemos la validación a nivel del laboratorio, es decir, cómo desde un punto de vista tecnológico, con un grupo de pacientes específicos se valida la tecnología, y luego, por otro lado, tenemos la validación a nivel global, a nivel de la población, y por ahora hay un gap que tenemos que mejorar, hay sistemas, soluciones, aplicaciones, tecnología móvil, que están muy bien validadas en un laboratorio, pero cuando llegan a la sociedad, a la vida real, la aplicabilidad no es tan buena. De ahí la importancia de los enfermeros, los médicos y el resto de personas que están implicadas en ayudar a integrar y a trabajar todos juntos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y dar el mejor resultado de esta tecnología. Yo, ahora aprovechando que tenemos aquí a Marc, yo creo que es interesante buscar algún ejemplo práctico. Yo creo que tenéis ahí un trabajo muy interesante en el clínic, de usar herramientas de tecnología en algo como la estenosis aórtica. Sí, la MGL, que es el uso de los móviles aplicados a la atención en salud. Sí, nosotros estamos en un proyecto con una beca FEDER, en la cual hacemos atención al paciente con estenosis aórtica, y dentro de eso se generó la figura del gestor de procesos, que en este caso soy yo como enfermero. Entonces ponemos la herramienta que es el uso de la aplicación. Lo que queremos es intentar mejorar la información que recibe el paciente para que llegue en las mejores condiciones posibles al día de la intervención. Y luego intentar incidir sobre todo en generar hábitos debilas saludables y tener conocimientos de su estado de salud, pasando test y test de calidad de vida y de fragilidad y demás. Y luego hacer el acompañamiento tanto desde el ingreso como posterior el alta, pues para que el paciente tenga las herramientas de detección de cualquier problema que pueda tener y que tenga esa persona de referencia, que en este caso es el gestor de procesos, que cualquier problema, cualquier cosa que pueda tener, pues tenga esa persona para intentar solucionar y evitar ingresos y consultas innecesarias. Perfecto. Yo querría un poco por resumir, porque bueno, al final yo creo que lo bueno si dos veces breve, bueno, mejor es. Ya sé que el dicho quedó un poco atropellado, pero realmente desde vuestro punto de vista, si tuviéramos que llevarnos un mensaje de este papel de la tecnología en cardiología desde cada una de vuestras perspectivas, ¿cuál sería, Rubén, el tuyo? La tecnología móvil está aquí para quedarse. Tenemos que encontrar el espacio de esa tecnología para que mejore la calidad de vida de los pacientes, los resultados, pero también la calidad de trabajo de todos los profesionales. Y Mark, ¿tú querrías también que resumen a eso? Yo creo que lo resumiría con que no es una cosa la tecnología que sustituye, sino que es una cosa que complementa, ¿no? Y entonces para nuestro trabajo, pues una herramienta que evidentemente nos puede ayudar. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber venido aquí a este CardioTV. Y bueno, aprovecho para invitar a la audiencia, pues que también puede ver la sesión en la que participarán estos dos excepcionales ponentes cuando quieran en la web de la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.